Luna Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin tu amor Luna, dile que espero Por la nochecita, un barrio la espero Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Luna, todas las noches espero por ti Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin tu amor Luna, dile que espero Por la nochecita, un barrio la espero Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor